En Venezuela, a principios de marzo, el Consejo Nacional Electoral anunció el 28 de julio como la fecha clave para realizar las elecciones presidenciales, tal como lo establece la Constitución de este país. Cuna de la Revolución Bolivariana, que nació con el presidente y comandante Hugo Chávez Frías y que ha continuado sin claudicar. El presidente Nicolás Maduro Moros, a pesar de las apresiones políticas y sanciones económicas que los Estados Unidos ha impuesto unilateralmente contra Venezuela, seguidas por la Unión Europea y otros países. Se intenta volver a crear el fracasado cerco diplomático encabezado por el expresidente colombiano Iván Duque Márquez, que abiertamente pregonaba que el propósito era la salida del gobierno del legítimo presidente Nicolás Maduro Moros y promover unas supuestas elecciones libres y democráticas en el vecino país. De la misma forma que Estados Unidos reconoció e impuso el fracasado presidente interino Juan Guaidó para tumbar al presidente Nicolás Maduro, intenta imponer una candidata que desde el 2015 está inhabilitada por haber participado con el aval de Panamá como representante alterna de este país ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington en marzo de 2014 y pedir que se aplicara la Carta Democrática Interamericana contra su propio país y además ser una de las impulsoras de que Estados Unidos trate de doblegar al pueblo venezolano a través de las sanciones económicas coercitivas para tumbar al gobierno presidido por Nicolás Maduro Moros y hacer desaparecer la revolución bolivariana y al chavismo de la escena política nacional. Para tratar este tema hemos invitado al diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, el doctor Juan Eduardo Romero, historiador venezolano, doctor en historia contemporánea de América Latina, docente de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela, investigador especialista en procesos políticos. Doctor Juan Eduardo Romero, pues en un principio le agradecemos el haber concedido esta entrevista y le damos la bienvenida a esta emisión. Gracias Hugo, un gusto conversar contigo de nuevo en nuestro último encuentro aquí en Caracas ya hace unos meses. Un gran abrazo. Bueno, primero que todo podríamos ver cuál es el panorama político y social que se vive en este momento en Venezuela después del anuncio del calendario electoral para las elecciones presidenciales de este año dos mil veinticuatro. Mira, yo creo que podemos describirlo con una frase muy contundente. Venezuela estos dos últimos años ha asomado la cabeza de nuevo luego de estar en un profundo hueco. Y esto tiene que ver con varios elementos que en forma muy precisa tú has señalado, pero yo quiero ampliar. Desde el inicio del gobierno del presidente Hugo Chávez en 1998, recordemos que gana Chávez en diciembre de 1998, gana la presidencia. En 1999 convoca una constituyente e inicia un proceso de cambio muy importante en la sociedad venezolana. Desde el inicio el presidente Chávez fue objeto de un conjunto de ataques, sobre todo porque la convocatoria de la constituyente está ubicado o se articula en lo que llamamos el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que no es más que entender que las constituciones no son pétreas, no son inmutables, sino que las constituciones tienen que adaptarse. Eso permitió que la constitución de 1999 incorporara circuncripciones especiales para las comunidades indígenas, reconociera la posibilidad de la defensa del territorio, definió por primera vez una política exterior con unos objetivos muy claros, basados en los principios del derecho internacional de respeto a la soberanía, la independencia y la no injerencia. Protegió los cuantiosos recursos naturales que Venezuela tiene a través de la promulgación después de la constitución, aprobada en diciembre de 1999, de un conjunto de leyes, las primeras leyes habilitantes en el año 2000. Eso generó un quiebre del papel histórico que Venezuela había tenido como un socio seguro de la doctrina de seguridad y defensa de los Estados Unidos. Eso explica por qué en el año 2002 hubo una intentona contra Chávez, eso explica por qué en el año 2004 algunas fuerzas intentaron sacarlo a través de la convocatoria de un mecanismo constitucional establecido en Venezuela, como es el referéndum revocatorio. Eso explica también la enorme conflictividad que vivió Chávez entre 1998 hasta su fallecimiento, en nuestro criterio, asesinato, en el año 2003. A partir del año 2013 hay un cambio importante, hubo y amigos que nos siguen, porque ante la muerte de Chávez, los organismos de inteligencia del Departamento de Estado norteamericano comenzaron una operación psicológica muy fuerte. Recordemos que las operaciones psicológicas se trata de dinámicas que afectan la cognición, es decir, la interpretación de la realidad. Y esa operación psicológica tenía que ver con una frase, Nicolás Maduro no es Chávez, tú eres chavista, pero no eres madurista. Como si Maduro fuera, el presidente Nicolás Maduro fuera algo completamente distinto. Debemos recordar que el presidente Nicolás Maduro ganó con una diferencia muy estrecha en abril del año 2013. Inmediatamente comenzó lo que yo he llamado una agenda transgresora, esa agenda transgresora de actores vinculados a eso que llamamos el postfascismo, es decir, sectores que no reconocen sus raíces fascistas, violentas, pero hacen uso de eso, con un discurso edulcorado que busca atraer a los sectores populares, pero en esencia son xenofóbicos, son actores que impulsan la apropiación de los excedentes en muy reducidas manos. Estoy hablando de actores en Venezuela como Leopoldo López, del partido Voluntad Popular, Enrique Capriles Radosky, del partido Primero Justicia, Julio Borges, estoy hablando de María Corina Machado, una organización política que se denomina 20 Venezuela. Todas organizaciones de extrema derecha que han intentado cualquier mecanismo, pero particularmente, insisto, desde el año 2013. A veces se confunde, Hugo, y amigos que nos siguen por tu página, que las medidas contra Venezuela comenzaron con la aprobación del decreto Obama el 9 de marzo del 2015. Desde la misma muerte, desde antes de la muerte de Chávez había comenzado una operación contra Venezuela, desabastecimiento programado, particularmente intentando aplicar la máxima propuesta por el teórico norteamericano Jim Scharer en su libro De la dictadura a la democracia. Scharer señala que se trata de asfixiar económicamente a un proceso político de tal manera que pierda sus apoyos, y eso fue lo que se hizo. En Venezuela se produjo un desabastecimiento programado desde el año 2013 hasta aproximadamente el año 2015, cuando comienzan formalmente las acciones establecidas en un documento del año 2010 promulgado por el Departamento de Guerra Norteamericano que se llama Special Forces on Conventional Warface, Fuerzas Especiales y Guerra No Convencional, en donde señalaba que los Estados Unidos deberían llevar adelante operaciones encubiertas destinadas a generar la desestabilización en aquellos gobiernos en los cuales no se produjera una adherencia, una adhesión a los intereses de seguridad y defensa de los Estados Unidos. Ese es el caso de Venezuela, ese fue el caso del gobierno de Chávez, ese es el caso del gobierno de Nicolás Maduro. Y entonces a partir del 2015, eso que ya había comenzado, insisto, en el 2013 se formaliza y comienzan las medidas coercitivas unilaterales. Esas medidas coercitivas unilaterales entre 2015 y 2022, hace dos años exactamente, tuvo unas consecuencias terribles. Una caída en el Producto Interno Bruto superior al 75%, pérdidas exclusivas en el sector petrolero que permitieron reducir los ingresos anuales por exportación de 55 mil millones de dólares, que era el promedio que nosotros teníamos de exportación de petróleo, a menos de 700 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de una reducción prácticamente del 99% de los ingresos petroleros. Unas pérdidas generales en la economía de 640 mil millones de dólares. Afectación en términos de carencias de medicina, productos, repuestos, insumos para la industria petrolera, procesos de extracción, refinación, agroindustria, desarrollo industrial, medicina, atención de casos de cáncer, enfermedades, compra de vacunas. Es decir, unas consecuencias que algunos expuertos, no venezolanos, sino de instituciones norteamericanas, calculan que han producido no solo 640 mil millones, que suena monetariamente grande, sino en vidas humanas. Más de 50 mil venezolanos muertos porque no tenían para comprar la medicina de la tensión arterial, para comprar el medicamento contra el cáncer, para hacerse las diálisis y compensar las deficiencias renales, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo etcétera, por cierto. En ese escenario nos encontraba. ¿Qué buscaba ese escenario? Ese escenario buscaba, insisto, en torno a ese documento de Special Force on Convention on Warfare del año 2010, generar una guerra civil. ¿Por qué? En ese documento se señala que era más barato un conflicto interno que una invasión. Sin embargo, paralelo, contra Venezuela se aplicó lo que llamamos una guerra híbrida o una guerra compleja. Es decir, se intentaba que se produjera una conflagración interna, pero al mismo tiempo se intentaron operaciones como magnicidio, como ocurrió en agosto del año 2018, un atentado planificado, por cierto, desde Colombia, querido amigo, a partir de la incidencia de Álvaro Uribe Vélez, del gobierno de Santos y el gobierno después de Iván Dupe. Grupos paramilitares asentados, sobre todo en la Guajira venezolana, y en la Guajira colombiana, en la frontera, en la zona de Maicao, Río Hacha, esencialmente, donde establecieron en concordancia con grupos ligados al narcotráfico en Colombia, que tenían grandes propiedades, establecieron campos de entrenamiento. De eso fue lo que salimos. Cuando yo utilizo la figura de que asomamos la cabeza en el profundo hoyo en el que estábamos, no es literal. Es decir, estábamos al borde de una conflagración civil, estábamos en una situación precaria en términos económicos, estábamos en una situación de presión internacional. Yo debo recordarles a ustedes que en el año 2020, 55 gobiernos entre esos Estados Unidos y Colombia y Chile y Argentina, y Uruguay y Paraguay y Brasil e Inglaterra, Alemania, Francia, Holanda, entre otros, desconocieron al gobierno constitucionalmente elegido de Nicolás Maduro y nombraron a un autoproclamado diputado de la Asamblea Nacional como presidente interino, como si esa figura existiera encargado, perdón, como presidente encargado. Lo que quiero aquí referenciar es una situación sumamente delicada. La situación delicada fue progresivamente desmantelada. El presidente Nicolás Maduro decía, cabeza fría, tranquilidad, serenidad en la toma de decisión. A lo interno, muy difícil, porque los que militamos en el lado de lo que denominamos el Partido Socialista Unido de Venezuela, y es la organización política más importante en Venezuela, insistían mucho en que se detuviera a Juan Guaidó. El presidente Nicolás Maduro nunca lo justificó, pero los que entendemos este juego político, entendimos eso, para que lo ejemplifique el que no conoce la realidad venezolana. Se pedía detener a Juan Guaidó a través de los organismos de inteligencia venezolano porque llamaba a una insurrección popular, desconocimiento de las leyes, acciones que caen entre lo que llamamos traición a la patria, que en otras partes, por cierto, del mundo, son castigadas con penas de prisión perpetua, o incluso la muerte, como es el caso de la legislación norteamericana. Aquí no. En Venezuela no existe la pena de muerte, no existe la prisión perpetua. La máxima pena establecida aquí son de 35 años de prisión. Y con Guaidó se intentó aquello que se hace en ajedrez. En ajedrez no se ataca directamente al rey, primero se comen los peones, luego se comen los alfiles, los caballos, la torre, la reina y finalmente se derrota al rey. Eso fue lo que se hizo. Entre 2019 y 2020, cuando ocurre ese nombramiento de esa presidencia espurva, se fue acercando progresivamente a esas fuerzas de oposición hasta lograr que Juan Guaidó terminara huyendo ante la imposibilidad de derrotar electoralmente al presidente Nicolás Maduro. En ese laxo ocurrieron las acciones violentas del año 2014, que produjeron 43 muertos, del año 2017 que produjeron 155 muertos y estuvieron a punto de generar una guerra civil que fue frenada con una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Luego en el año 21 se retoma la Asamblea Nacional que había sido perdida ante una mayoría importante que obtuvo la oposición en el año 2015 y nos encontramos en esta situación electoral. Como establece la Constitución, la última elección del presidente Nicolás Maduro se ha nacido en el año 2018, corresponde en el año 2024 la renovación porque el periodo presidencial en Venezuela es de seis años. Esa es la situación. En esa situación entonces se convoca en una acción también bien interesante porque se construye un acuerdo. Recordemos que en ese laxo que hay del decreto Obama del 2015 a la convocatoria de elecciones se produjeron un conjunto de negociaciones del presidente Nicolás Maduro a través del máximo negociador, el actual presidente y diputado de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de un intento de negociación con el llamado G4. El G4 son los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, que son las cuatro fuerzas políticas que mayor representación tienen en el espectro político electoral venezolano. Esos acuerdos nunca se concretaron, hubo un acuerdo que se firmó en Barbado que permitió de alguna manera algunas medidas, medidas como aquellos que estaban con algún proceso judicial, acudieran del Tribunal Supremo de Justicia a solicitar una reconsideración de su inhabilitación política. Entre esos, María Corina Machado. Como tú muy bien lo señalabas, María Corina en el año 2014, en pleno escenario de conflictividad, acude a instancias de los Estados Unidos a una asamblea general de la Organización de Estados Americanos y se incorpora como representante alterno de Panamá siendo diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela. La Constitución de Venezuela señala que los elegidos políticamente con cargo de representación política como son los diputados, gobernadores, presidentes, alcaldes, concejales, legisladores, para poder acceder a una invitación o alguna distinción de un gobierno extranjero tienen que tener permiso expreso del Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional. Eso no ocurrió con María Corina. Ella acudió a instancias, repito, del Departamento de Estado norteamericano, accedió a ser representante alterno, a incorporarse a una sesión de la Organización de Estados Americanos y nosotros iniciamos un proceso contra ella en producto de la violación de los articulados de la Constitución que establecen, insisto, las restricciones de representar gobiernos extranjeros sin permiso o tener algún tipo de beneficio. Eso es lo que produjo en el año 2015 su inhabilitación política por 15 años. Ella está inhabilitada hasta el año 2030. ¿Qué sucede? Que producto de los acuerdos de Barbados ella acude al Tribunal Supremo de Justicia a solicitar una reconsideración de su medida y el Tribunal Supremo de Justicia señala se mantiene la medida. Sin embargo, ella acudió el año pasado a un proceso interno que además se dio violentando la normativa electoral venezolana sin supervisión del Consejo Nacional Electoral. La ley venezolana establece que cualquier proceso de elección que tenga que ver con sindicatos, organizaciones políticas, organizaciones civiles debe contar con una supervisión de los inscritos en esa asociación, partidos políticos que van a acudir al proceso electoral y el Consejo Nacional Electoral debe supervisar ese proceso electoral. Eso no ocurrió en la primaria. María Colina gana la primaria señalando que tiene dos millones y medio de votos sin supervisión se asume como candidata acude según los acuerdos de Barbados a pedir la reconsideración el Tribunal Supremo se la niega ella insiste en su candidatura y pretende nombrar a dedo una representante. ¿Cuáles son los problemas legales acá? Porque esto se trata de un problema legal y esto ha generado una mala interpretación por parte del presidente de Colombia Gustavo Petro y por parte del presidente de Brasil Lula da Silva y esa mala interpretación tiene que ver con la propia experiencia de Lula y de Petro yo debo recordarte a ti tú muy bien lo sabes pero los que nos siguen debo recordárselo que el actual presidente Petro fue objeto de un lawfare de un intento de utilizar la ley para inhibirlo cuando era alcalde de Bogotá y el presidente Lula estuvo incluso detenido pero no es ese el caso de María Corina Machado es decir, la figura del lawfare no es algo recurrente en la historia política de Venezuela ni nada por el estilo no es como Colombia no es como Brasil donde las élites políticas han utilizado mecanismos legales para impedirlo aquí no eso ha sucedido y tanto no ha sucedido así que vemos que en este proceso electoral hay 13 candidatos inscritos por lo tanto es una manipulación cuando el presidente Petro producto no sé de qué información tendrá o el presidente Lula da Silva de Brasil no sé de qué fuente dice que no se dejan inscribir candidatos hay 13 candidatos inscritos a la presidencia 12 doctor doctor Juan antes de de continuar hay una situación y pues esta era como la segunda pregunta que tenía para usted y usted pues se está metiendo ya en este tema y es sobre el hecho de efectivamente de ese de esa consulta que se hace en octubre de 2023 por parte de la oposición y que María Corina Machado según según la prensa pues saca el 92.5% de los votos y pues se hace la candidata oficial de la oposición pero pues mismo en algunos en algunas entrevistas y reportajes de la prensa internacional eh dicen en esa época porque lo he mirado un poco y he revisado un poco la situación dicen de que no se no se explican cómo va a tomar el gobierno de Maduro esa esa elección ya cuando pues hay una sanción por parte del Tribunal Supremo a María Corina Machado por 15 años que eso fue de 2015 o sea que de ya se estaba diciendo en esa época hace hace algunos meses atrás de que ya había un impedimento para que se fuera candidato oficial ese es un punto pero sin embargo hay otra situación que se viene dando ahora último eso fue de de febrero para acá ya que se viene tratando de imponer que se viene tratando de de decir bueno o es María Corina Machado la candidata o no es ninguno o sea es la 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 que está diciendo prácticamente la que está poniendo por delante los ojos de todo el mundo Estados Unidos ya pero esto es acompañado de una narrativa de los medios de comunicaciones internacionales diciendo de que en Venezuela no hay garantías políticas para la oposición y que no se ha dejado no se le ha permitido a María Corina Machado ni a su a su alternancia que la candidata que ella dijo bueno no soy yo pero es es Corina que tampoco que tampoco le habían permitido inscribirse como candidata a a la presidencia de la república para para el 28 de de julio donde van a ser las elecciones y pues dejan prácticamente a Venezuela y al gobierno de Maduro como nuevamente el manipulador el gran manipulador de estas próximas elecciones donde Maduro quiere elegir sus propios candidatos opositores para él asegurarse del poder eso es lo que prácticamente es la narrativa que se está vendiendo a nivel internacional en los medios de comunicación lo están prácticamente bombardeando diariamente en Europa en América Latina y pues lógicamente que yo pienso de que Lula y pues el mismo el mismo Petro no se han salvado de esta de esta narrativa de estos medios y este más o menos el programa que yo yo veo acá como como tú nos expliques esta esta situación cómo se pasa a nivel interno y que pues estos medios de comunicación están tergiversando prácticamente todo este contexto algunas precisiones algunas precisiones Venezuela es la democracia en el mundo que más elecciones ha realizado en los últimos 25 años este es el vigésimo noveno proceso electoral en el cual se va ni Estados Unidos ni Inglaterra ni Alemania ni Francia ni ningún otro país en América Latina México Argentina Colombia Perú Ecuador Bolivia Brasil El Salvador Panamá Nicaragua Honduras Suiza Noruega ningún país en África en Asia ha realizado tantas elecciones todas las elecciones en Venezuela se rigen primero por la constitución nacional segundo por una ley orgánica de procesos electorales y la ley orgánica de procesos electorales en su artículo 47 estamos hablando de normativas venezolanas en su artículo 47 establece que sólo tienen derecho a postular candidatos y candidatas para los procesos electorales uno organizaciones con fines políticos dos grupos de electores o electoras o electoras tres ciudadanos o ciudadanas por iniciativa propia cuatro organizaciones indígenas o comunidades indígenas esto que significa bueno significa que deben estar inscritos en el registro electoral la organización de dónde comienza el problema el problema comienza que María Corina Machado tiene una organización que no está inscrita en el registro electoral que no es un partido político es una organización yo tengo un centro de investigación y estudios políticos estratégicos es una organización pero no es una organización electoral porque no está inscrita en el el consejo nacional electoral por lo tanto tiene impedimento usted puede decirme pero bueno pero es que usted acaba de leer el artículo y dice que los grupos electores también pueden sí los grupos electores pueden si ella sabiendo que su organización 20 Venezuela no está organizada porque no reunió el 5% del padrón electoral eso es somos 23 millones de venezolanos inscritos en el registro electoral ok el 10% se sería 2.2 el 5% sería 1.100 mil electores nacionales que firmen y digan yo quiero que María Corina Agachado sea electoral aquí entonces comienza la contradicción porque María Corina dice que en octubre del 2023 obtuvo 2 millones 200 mil votos en esa consulta no supervisada por el Consejo Nacional Electoral para ser elegida candidata entonces comienzan aquí las preguntas bueno si ella sabe que la estructura electoral de la ley orgánica de procesos electorales en su artículo 47 señala que son organizaciones políticas registradas ante el Consejo Nacional Electoral las que pueden postular candidatos organizaciones o grupos de electores o ciudadanos por iniciativa propia pero grupos de electores y ciudadanos tienen que tener el 5% del registro electoral ¿por qué no presentó la firma si ella dice que en la primaria obtuvo más de 2 millones de votos? es mucho más que el 5% pedido entonces ahí comienzan las inquietudes ¿no será que esos 2 millones de votos son ficticios? ¿no será que no tiene ningún registro de los aparentes 2 millones que la votaron? ¿no será que no tiene la capacidad organizativa para reunir en toda la estructura del territorio nacional el más de millón 100 mil firmas que necesita para presentar su candidatura y no tendrá esto que ver con una jugada de Estados Unidos a la cual ella responde a sus intereses de intentar desprestigiar el proceso político venezolano que repito es el sistema electoral que más elecciones ha realizado en el mundo en los últimos 25 años entonces obviamente ahí está este elemento que sucede además bueno inconsistencias y falsedades no es que no dejan inscribir a la oposición ya va ya va mi estimado Hugo y compañero es que hay 13 candidatos inscritos 12 candidatos son de oposición es decir estamos hablando que un total de 92% de los candidatos inscritos son candidatos de oposición son candidatos de oposición de organizaciones políticas que han participado insisto en los 29 procesos anteriores estoy hablando de organizaciones como acción democrática como COPEI como movimiento socialismo como causa R por solo nombrarte alguno lápiz como alguna alguna de las nuevas fuerza vecinal un nuevo tiempo organizaciones que ya han participado en procesos políticos anteriores y esto es importante decirlo son 13 candidatos que están avalados por 37 organizaciones políticas entonces hay una manipulación de la mediática mundial en torno a esto y esto es importante que nosotros lo digamos entonces violenta la reglamentación electoral venezolana el Consejo Nacional Electoral no ha impedido la inscripción de candidatos de oposición sino que ha ejecutado lo establecido en la ley orgánica de procesos electorales que señala que si no tienes una organización política inscrita en el Consejo Nacional Electoral tienes que hacerlo por recolección de firmas y María Corina no lo hizo mi estimado amigo entonces esto es importante que nosotros lo digamos ya venció el plazo de inscripción el cronograma electoral y esto además algo que lo digamos este cronograma electoral fue discutido con cantidades de organizaciones políticas ¿no? este te puedo hablar de más de 80 asambleas y reuniones en todo el país con sectores y organizaciones políticas muy diversas ¿no? que terminaron firmando un acuerdo ante el la asamblea nacional y el Consejo Nacional Electoral proponiéndole un cronograma al Consejo Nacional Electoral y de ahí surge la fecha hubo para que tú tengas idea y los otros compañeros hubo 18 propuestas de fechas electorales entre mayo a diciembre de este año para realizar y el Consejo Nacional Electoral seleccionó entre esas propuestas la del 28 de julio que además tiene un elemento simbólico debemos decirlo para nosotros muy importante porque ese día Chávez estaría cumpliendo 70 años y entonces se decidió que la elección fuera en ese día pero fue el Consejo Nacional Electoral en donde tiene representación la oposición por cierto porque ese Consejo Nacional Electoral fue reelecto fue restablecido el año el año pasado porque además la sustituta que propone María Corina Machado no fue aceptada porque la Constitución Nacional establece que para el caso de presidencia de la República tiene que ser nacido en Venezuela no tener doble nacionalidad la señora tiene nacionalidad uruguaya reconocida y por lo tanto eso la imposibilita constitucionalmente para que sea candidata a presidencia esto esto son cosas que están ahí establecidas y que y que debemos entenderla tal cual como lo establece la Constitución entonces no es culpa nuestra que la oposición tenga 12 candidatos no es culpa nuestra que la oposición no tenga un candidato único nosotros tenemos nuestro candidato que es Nicolás Maduro y esa es la situación que hay para el 28 de julio como la división de la oposición es de tal magnitud y como el candidato que presenta el polo patriótico que es Nicolás Maduro es producto de una consulta interna donde se manifestaron más de 4 millones 400 mil venezolanos a favor de la candidatura de Nicolás Maduro el cálculo de Estados Unidos es que ante la división y la multiplicación de los candidatos de oposición indudablemente se les dificulta la posibilidad de derrotar a Nicolás y la derrota de Nicolás es la derrota del proyecto bolivariano en la derrota del proyecto bolivariano significa que Estados Unidos deja de tener una piedra en el zapato como ha sido la política de Venezuela a nivel internacional y por eso es que construyen esta matriz por eso es que lamentablemente el presidente Lula y el presidente Petro se han sentido identificados con el discurso de la mediática lo insisto responden más de lo que es la propia experiencia de la UFER de la utilización de mecanismos legales contra Petro y contra Lula de los cuales han sido objetos que la propia realidad hay lamentablemente una profunda confusión una profunda desinformación por parte del presidente Petro y el presidente Lula que el trasfondo es dos de los líderes progresistas de izquierda que han acompañado al presidente Maduro en su llamado a que cesen las medidas coercitivas unilaterales ahora se están pronunciando en contra del gobierno de Venezuela y del proyecto electoral creo que es una operación psicológica por parte de Estados Unidos destinado a enturbiar el proceso electoral y a enturbiar lo que a mi criterio va a ser de alguna manera un resultado claro el triunfo del presidente Nicolás Maduro para el periodo que viene dos mil veinticuatro dos mil treinta bueno hay otra situación también que se presenta pues de esto sigue la presión de Estados Unidos no sé no va a cesar y han dado fechas claves por ejemplo el dieciocho de abril Estados Unidos está planteando que hasta el dieciocho de abril las la flexibilidad de las medidas coercitivas contra Venezuela se cumplen el dieciocho de abril el dieciocho de abril las van a realizar y teniendo en cuenta si el gobierno de de Venezuela acepta o no la candidatura de María Corina Machado para las próximas elecciones estas medidas coercitivas que supuestamente a partir del dieciocho de abril se van a profundizar contra el pueblo venezolano incidirían en en la votación del próximo dieciocho de julio en las elecciones presidenciales ellos están buscando eso que incida pero ya nosotros hemos superado lo más difícil la economía venezolana ha tenido un crecimiento importante de hecho el propio Fondo Monetario Internacional señala que Venezuela debe crecer al contrario del promedio de América Latina por encima de un 4% del Producto Interno Bruto el crecimiento de América Latina de toda América Latina para este año se establece en un promedio de 2.4% del Producto Interno Bruto nosotros según informes del propio Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial no estoy hablando de organizaciones del gobierno venezolano nosotros vamos a tener un crecimiento superior al 4% Venezuela además ha tenido unos ingresos petroleros superiores a los 10 mil millones de dólares eso con las medidas coercitivas unilaterales vigentes no creemos que se afecte el presidente le puso perdón una meta al presidente de PDVS y ministro de energía y petróleo Pedro Rafael Chaychea de llegar a unos 15 mil millones de dólares por ingreso petrolero este año nosotros además tenemos calculado generar otros 10 mil millones de dólares por cobro de impuestos internamente y eso nos va a permitir capear el temporal en esto no es el óptimo no pero el gasto óptimo de Venezuela estaría con unos ingresos superiores a los 55 mil millones de dólares si estamos hablando que todavía estamos por debajo del 50% de lo que nosotros requeriríamos pero sin embargo nos hemos adaptado si algo nos ha enseñado estas enormes dificultades es a vivir en la dificultad somos en ese sentido estoicos sobre la dificultad nos erigimos y nos mantenemos firmes de tal forma que yo no creo que vaya a generar una gran afectación como ellos saben también esto que yo estoy diciendo porque repito está basado en datos provenientes del Fondo Monetario y del Banco Mundial no estoy diciendo nada que haya yo inventado del propio Fondo Monetario y del Banco Mundial los que señalan esa cifra entonces ellos intentan de alguna manera deslegitimar el proceso electoral para generar lo que ya sabemos que 55 60 gobiernos en todo el mundo intenten desconocer el resultado como ya lo hicieron el presidente Nicolás Maduro desconocieron como presidente en el año 2019 Hugo no es nada nuevo y sin embargo aquí estamos nosotros yo ahorita yo tengo dos doctorados yo soy doctor en Historia de América Latina y doctor en Ciencias Políticas ahorita estoy haciendo un doctorado en Seguridad y Defensa de la Nación y mi tesis es Respuesta a las Medidas Coercitivas contra Venezuela un antimanual ante la subversión y ese antimanual me ha mostrado a mí como nosotros construimos mecanismos como la ley de antibloqueo o ayer presentamos por ejemplo aquí en Venezuela una ley contra el fascismo el neofascismo y otras expresiones como el posfascismo porque estamos intentando contener la violencia que estamos seguros que van a venir ya la oposición venezolana ha demostrado que se mueve en lo que llamamos una agenda transgresora es decir una agenda transgresora cuando un actor político siente que no tiene los suficientes votos recurre a la violencia y la violencia en Venezuela como en Colombia ha sido asesinatos políticos selectivos aquí ha sido atentado intentos de magnicidio intentos de invasión colectiva como la operación Vulcano que fue una operación desde el departamento desde el consejo de guerra de Estados Unidos que involucraba al gobierno de Bolsonaro a la República Cooperativa de Guyana al gobierno de Iván Duque al gobierno de Panamá al gobierno de Perú contra Venezuela no es nada nuevo nosotros estamos preparados para eso porque sin sin que ese haya sido nuestro objetivo nosotros hemos construido un antimanual de la subversión de un antimanual contra la guerra híbrida y sobre eso es lo que estoy trabajando ahorita desde el punto de vista académico y eso es lo que me permite a mí decir que no importa lo que haga no importa lo que intente nosotros mantendremos la paz nosotros seguiremos buscando que la situación en Venezuela sea una situación como denominamos en ciencia política de paz inestable es decir hay confrontación pero esa confrontación no llega hasta los niveles de una guerra civil o un enfrentamiento tal como el que ha vivido Colombia desde 1948 del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán o tal como lo vivieron las dictaduras del cono sur en Uruguay en Paraguay en Brasil en Argentina en Chile o tal como lo vivió Centroamérica en El Salvador en Honduras en Nicaragua entre otros países nosotros no queremos llegar a eso y por eso es que hemos venido avanzando en una política de paz hemos insistido en el concepto de la diplomacia de paz que busca no solo resolver los conflictos hacia lo interno sino también resolver las controversias hacia nuestros principales detractores estoy hablando esencialmente de Estados Unidos bueno la narrativa a nivel internacional también conduce a que a un mensaje directo a un mensaje directo donde pues se presentan a el presidente Nicolás Maduro como el dictador y además de eso pues como el problema de Venezuela si fuera otro candidato diferente a Maduro tú crees que los los medios de comunicación Estados Unidos y otros gobiernos que están detrás de 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 este proceso se quedarían tranquilos no importa cuál hubiese sido el candidato de del polo patriótico Hugo cualquiera que hubiese sido en este caso Nicolás cualquiera de de los otros compañeros que tienen capacidades que tienen liderazgo que hubiese sido seleccionado la 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 matriz hubiese sido la misma ahora es sumamente paradójico que una dictadura haga 29 procesos electorales que una dictadura como la venezolana como la quieren presentar es el único sistema electoral en el mundo que tiene 17 procesos previos antes de toda elección que es el único la única democracia en Venezuela que después en el mundo perdón que después de realizar un proceso electoral verifica el 55% de las urnas en forma aleatoria tú sabías esto por ejemplo que las elecciones en Estados Unidos las elecciones en Inglaterra las elecciones en Francia las elecciones en Alemania para sólo nombrar alguna de las democracias modélicas occidentales no tienen procesos de verificación de los resultados de las mesas electorales que no superan el 10% y que el proceso electoral venezolano por la ley esa misma ley orgánica de procesos electorales que yo te nombré establece que el 55% de las mesas y los centros de votación aleatorios es decir nadie sabe cuáles centros van a ser verificables en Venezuela hay 14.500 centros electorales 14.500 hubo antes de 1998 había sólo 3.000 centros electorales nosotros cuadruplicamos los centros electorales para permitir antes de 1998 de cada 10 ciudadanos mírese bien de cada 10 ciudadanos con derecho al voto es decir 18 años sólo 6 estaban inscritos en el registro electoral permanente 6 hoy de cada 10 ciudadanos con derecho al voto 9 están inscritos ninguna democracia en el continente ni siquiera la norteamericana tiene un sistema que permita que todo el venezolano con derecho a voto esté inscrito y eso es una dictadura una dictadura que ha realizado 29 procesos que para realizar cada proceso electoral hay 17 auditorías previas que en cada mesa electoral en esos 14.500 centros electorales hay representantes de los partidos de oposición que hay observadores internacionales en cada uno de los procesos electorales que se verifica el 55% que se audita que todos los representantes de las organizaciones políticas tienen el mismo la misma chuleta de resultado electoral porque no es que las fuerzas del PSUV la tienen y las de oposición no y pongamos efectivamente que nosotros hacemos trampa la pregunta es oye han hecho trampa 30 procesos o entonces nosotros somos muy buenos haciendo trampa o la oposición es muy estúpida para dejar que te hagan trampa 30 veces porque a ti te pueden hacer trampa una vez o sea tú puedes ir a un partido de fútbol y se te presentan en la cancha no con 11 sino con 13 y te dicen o juegas o juegas bueno muy bien tú jugaste y perdiste porque tenías inferioridad numérica pero tú irías a un segundo partido con trampa o a un tercero o a un cuarto o a un quinto o un sexto hasta llegar al partido 30 con trampa no no acudes con trampa entonces es sumamente paradójico que si te están haciendo trampa ¿cómo es que te están haciendo trampa y hay 12 candidatos de oposición muy diversos los 12 candidatos de oposición los está pagando el gobierno caramba un gobierno que tiene pérdida de 640 mil millones de dólares entre 2015 hasta 2023 caramba y le pagó a 12 candidatos más para inscribirse caramba son preguntas que de alguna manera requieren reflexión no importa Hugo en base a tu pregunta cuál hubiese sido el candidato del polo patriótico cualquier candidato hubiese sido acusado de ser un dictador el tema es que nosotros demostramos además lo interesante es que quienes nos acusan de dictador de dictadores Estados Unidos países como Francia como Alemania no tienen sistemas electorales tan seguros como el venezolano nosotros predicamos con el ejemplo e indudablemente vamos a dar una muestra más de que el sistema electoral y que la vida democrática en Venezuela es una vida de amplitud de respeto de tolerancia dentro de la diferencia y dentro de lo que llamamos una paz inestable es decir no estamos diciendo que no existe diferencia no estamos diciendo que no existan expresiones de violencia las hay pero no son expresiones de violencia que lleguen hasta los extremos de lo que hemos visto y lo que tú sabes que han vivido los colombianos por ejemplo o lo que vivieron los centroamericanos en la guerra civil o lo que vivieron los argentinos los chilenos y los brasileños en la década de los 70 y los 80 sí efectivamente una denuncia que ha hecho el presidente Nicolás Maduro en estos días es un plan siniestro en su contra para asesinarlo nuevamente dentro de todos esos planes siniestros y atentados que le han hecho al presidente Nicolás Maduro para acabar con su vida y para sacarlo del poder de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela sin embargo pues la reacción de los gobiernos de la región ha sido prácticamente nula no ha habido ninguna solidaridad excepto de algunos gobiernos pues que son realmente amigos de Venezuela a nivel internacional sin embargo la oposición pues denuncia que a raíz de esto se ha venido dando una cacería de brujas contra dirigentes de la oposición noticias caracol y otras y otros medios de comunicación de derecha prácticamente de Colombia pues han denunciado también de que ha habido como una especie de operación cóndor de parte de Venezuela fuera de sus fronteras para hacer esta cacería de brujas ¿cómo está el tema de la seguridad y también el tema de derechos humanos allá en Venezuela? Mira, es interesante las analogías que hacen porque la operación cóndor es responsable de 30.000 desaparecidos en Argentina de unos 18.000 desaparecidos en Chile de unos 4.000 desaparecidos en Uruguay de unos 12.000 desaparecidos en Brasil aquí no hay desaparecidos aquí no ha habido desaparecidos hay denuncias de violaciones de derechos humanos por exceso de algunos representantes de los organismos de seguridad y han sido procesados la Fiscalía General de Venezuela lo ha procesado ahora ¿de qué se trata aquí? que nosotros nos dejemos matar yo pertenezco a una comisión de las comisiones más claves que tiene la Asamblea Nacional de las comisiones permanentes Comisión de Seguridad y Defensa yo te puedo decir por ejemplo que nosotros fuimos electos en el año 2021 y en enero de 2022 intentaron ponernos 5 kilos de explosivos C4 en el edificio administrativos al lado de la de la Asamblea Nacional donde nosotros nos reunían 5 kilos ¿por qué lo pusieron? ah bueno porque ahí estaba un general en jefe el general en jefe Jesús Suárez Chourio presidente de la comisión que fue comandante general del ejército que fue parte del equipo de Chávez el 4 de febrero parte de su equipo de seguridad ahí estaba el el almirante Alessandrello el comandante de la armada ahí estaba la mayor general Gloria Castillo viceministra de defensa ahí estaba el guerrillero Fernando Soto Rojas un personaje histórico muy importante el actual gobernador del estado Trujillo el mayor Gerardo Márquez el expresidente de PDVSA el mayor general Manuel Quevedo ministro de petróleo en algún momento estamos hablando de una estructura de civiles y militares bastante significativa y fuimos intentando volarlo y por eso que nosotros la comisión de seguridad y defensa hoy sesiona dentro de instalaciones militares en Farta Tuna con mecanismos de seguridad para preservar nuestra seguridad y nuestra vida ¿y de qué se trata? que los venezolanos nos debemos matar que el presidente Nicolás Maduro se deje asesinar entre agosto del año pasado hubo a marzo de este año han habido nueve intentos de magnicidio contra o atentados contra el presidente y otras figuras públicas nueve pero ya antes han habido otros que nosotros hemos denunciado pero ¿cuál es el tema? el tema es que los Estados Unidos lo hace bajo la figura de Black Operation operaciones negras yo lo niego lo utiliza a través de lo que llamamos una privatización de la guerra contrata mercenarios colombianos por cierto porque no es fortuito que Colombia sea socio global de la organización del tratado latántico norte no es fortuito que Colombia sea que las fuerzas armadas colombianas no estoy hablando de los ciudadanos colombianos no estoy hablando de que Hugo como tu persona o Calvo Espino que es otro amigo colombiano o la recién fallecida Piedad Córdoba o el propio presidente Petro sean parte de ese aparato paramilitar no estoy hablando de sectores de seguridad y sectores propietarios de Colombia que son son parte de un mecanismo de guerra próximo de guerra sustitución en donde Colombia es utilizada como un instrumento para atacar a Venezuela y revertir es una estrategia de lo que hemos denominado nosotros el rollback volver atrás ¿por qué volver atrás? es volver a un gobierno genuflexo a los intereses de seguridad y defensa de los Estados Unidos que otorgue concesiones de explotación de las principales reservas de petróleo que la tenía Venezuela 320 mil millones de barriles de petróleo 150 años de reserva que contrasta con los 10 años de reserva de Estados Unidos con los 5 años de reserva energética que tiene Inglaterra con el año que tiene de reserva energética Francia con el 0 año que tiene Alemania de reserva energética ¿no? y entonces se trata de desestructurar un gobierno asesinar a un líder político como asesinaron a Chávez vuelvo y te repito yo no tengo duda de que Chávez fue asesinado inoculándole a través de nanotecnología un cáncer sumamente agresivo que lo mató de la nada ¿tú sabías por ejemplo que el cáncer que le da a Chávez solo le da al 5% de los casos de situaciones de cáncer que la zona en la que le da a Chávez de ese 5% de casos de cáncer le da solo al 0.000 0.85% de los casos que el cáncer fue sumamente agresivo ¿tú sabías por ejemplo que cuando Chávez acudió a las Naciones Unidas y dijo aquel famoso discurso aquí huele a azufre se consiguió en su silla trazas de radioactividad que el mecanismo de seguridad de Chávez estaba hecho para un atentado convencional y no para un atentado no convencional y que nosotros seguimos sosteniendo que Chávez fue asesinado y que el asesinato de Chávez buscaba generar una confrontación civil y generar la retro la retrovección el retroceso del proceso y que se trata de incentivar situaciones internas que conduzcan una guerra civil venezolana de eso es lo que se trata y entonces no importa cuál hubiese sido el candidato si hubiese sido Nicolás o no igual nos iban a acusar de dictadura y nos acusan de dictadura porque no tienen los votos el Partido Socialista Unido de Venezuela propuso a Nicolás Maduro con más de 4.500.000 votos surgidas de más de 229.000 asambleas de calle producidas en la estructura política que es el Partido Socialista Unido de Venezuela el Partido Patria para Todo el Partido Movimiento Electoral del Pueblo un conjunto de organizaciones políticas que apoyaron la candidatura de Nicolás eso no lo logró la oposición y por eso ante la imposibilidad de que nosotros llevamos un candidato único y ellos llevan un candidato dividido y que además la candidata del Departamento de Estado no pudo inscribirse y que ellos saben entonces que esto conduce inevitablemente a una derrota construyen la matriz de que nosotros somos una dictadura y que nos dejamos inscribir y que estamos persiguiendo no nos estamos persiguiendo estamos deteniendo a una sección de la oposición que sigue insistiendo en una agenda transgresora que es una agenda violenta en una agenda que busca asesinar que busca atentar contra los representantes que militamos en esta causa del proyecto Bolivariano y no nos vamos a dejar matar Hugo no vamos a dejar que ocurra con nosotros lo que ocurrió con la Unión Patriótica no vamos a dejar que ocurra con nosotros lo que ocurrió con la organización Montoneros en Argentina no vamos a dejar que ocurra lo que ocurrió con el movimiento de izquierda revolucionaria en Chile que lo borraron del mapa no vamos a dejarnos matar y no dejarnos matar es utilizar los mecanismos de seguridad para detener aquel que intenta asesinar de eso se trata bueno por otra parte después del anuncio del Consejo Nacional Electoral del calendario y la fecha clave del 28 de julio para la elección presidencial también se anuncia la invitación a los observadores internacionales a una serie de organizaciones internacionales para que pues acompañen este proceso electoral como siempre se ha hecho la Unión Europea todavía está diciendo vamos a ver si hay transparencia o no hay transparencia de acuerdo a eso vamos a participar yo lo vi en una nota de prensa que salió el día de ayer Estados Unidos el centro cárter no sé cuál es la posición no le he ido todavía pero pues eso depende también digamos así de todo de todo el entramado que está montando Estados Unidos en estas elecciones en fin ¿cómo está este tema de los de los observadores internacionales? realmente pues ¿cómo se va a garantizar que a nivel internacional organizaciones puedan ir a Venezuela y verificar que este este proceso sea transparente? mira lo ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez que es nuestro principal negociador lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro lo han dicho los anteriores presidentes del Consejo Nacional Electoral y ahora el actual presidente se van a invitar como observadores a diversos países y organizaciones siempre que acepten un conjunto de elementos uno respetar y reconocer la normativa electoral venezolana dos acogerse a las normas de desenvolvimiento que va a establecer el Consejo Nacional Electoral tres registrarse efectivamente como observadores ante el Consejo Nacional Electoral cuando así lo señale son las tres condiciones si la Unión Europea la Comunidad Económica Europea decide no enviarlo porque no está dispuesto a acogerse nosotros vamos a invitar organizaciones sociales y organizaciones políticas como lo hemos hecho en los 29 procesos anteriores no ha habido ningún proceso electoral venezolano en donde nosotros hayamos hecho una convocatoria a que vengan observadores y no hayan venido el centro cartes unas veces lo ha venido de hecho el presidente Jimmy Carter llegó a decir en un momento determinado una verdad del tamaño del monte Everest el sistema electoral venezolano es de los sistemas más perfectos del mundo y nosotros esperamos que ahorita organizaciones de muy diverso tipo y de diversos orígenes geográficos acuda siempre que se observen esas tres condiciones que estamos diciendo repito nosotros sabemos que estamos yendo a una elección en medio de una guerra yo soy historiador como tú sabes y pongo un ejemplo en 1939 en 1939 Wintor Churchill es electo primer ministro de Inglaterra en plena guerra mundial recordemos que en septiembre de 1939 se produce la invasión de Alemania a Polonia inicia la segunda guerra hasta el año 1947 Inglaterra no hizo elecciones de primer ministro porque consideraba que estaba en condiciones de guerra Venezuela está en una guerra no declarada desde el año 2012 y nosotros no hemos parado de hacer elecciones vamos a seguir nuestra vía es la vía democrática nuestra vía es la vía de la consulta porque estamos seguros de la estructura territorial que tenemos porque estamos seguros que nos asiste la razón y porque estamos seguros que estamos del lado correcto de la historia que es el lado correcto de la justicia que es el lado correcto de la igualdad que es el lado correcto de el sueño de Bolívar que es el lado correcto de Hugo Chávez y que es el lado correcto de la carga histórica que nosotros llevamos en nuestros hombros medidas coercitivas unilaterales medidas coercitivas unilaterales planes para asesinar al presidente Maduro y a dirigentes del gobierno de Venezuela intentos intentos también de homicidio ya planificados puestos en práctica imposición de candidatos ¿cuál es el trasfondo de toda esta situación? mira es muy claro nosotros lo hemos definido un gran amigo por cierto asesinado en una acción de la CIA Carlos Lang lo definió como una acción de retroceso es generar una situación de colapso tiene varios escenarios primero el primer escenario el más óptimo para ellos generar una situación de guerra civil donde estos actores violentos lleven al máximo la agenda transgresora asesinatos selectivos tienen que ver con eso asfixia económica medidas coercitivas unilaterales el segundo escenario es en generar un la aplicación de la doctrina de la responsabilidad de proteger R2P responsibility to protect una doctrina formulada por el ex secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan que justifica la violación de los principios del derecho internacional de no injerencia respecto a la soberanía de la independencia y la conformación de una coalición no es fortuito que el presidente de Argentina Millet ese loco paranoico y esquizofrénico que lamentablemente tienen los compañeros argentinos de presidente esté llamando la nueva conformación como se hizo antes de un grupo de Lima en el cual Iván Duque fue clave es una unión de fuerzas contra Venezuela y el último elemento es una propiciar una acción tipo Grenada o tipo Bahía de Cochinos por parte de Estados Unidos esas son las opciones ¿por qué tienen que hacerlo? vuelvo y repito porque por medios electorales no tienen los votos no tienen el programa no tienen la gente no tienen el convencimiento no tienen el discurso no tienen la disposición de lograr el poder por medios pacíficos y por lo tanto tienen una agenda oculta ante esa agenda oculta nosotros tomamos medidas de seguridad vuelvo y te repito medidas de seguridad que significa no dejarnos matar yo no me voy a dejar matar ante un escenario de esta confrontación nosotros asumiremos las responsabilidades que tengamos que asumir por eso es que hoy estamos presentando te repito ayer presentamos una ley contra el fascismo el neofascismo y otras expresiones que busca de alguna manera bajo normativas de ley contener esos intentos que están ocurriendo de elevar la violencia y reproducir en Venezuela ese escenario lamentable que desde 1948 viven ustedes los colombianos hasta el día de hoy lamentablemente bueno ¿cuáles son los desafíos que enfrenta en ese momento el gobierno de Venezuela? mira el primer desafío es lograr que se mantengan unas condiciones mínimas para la concurrencia del proceso electoral cuando hablamos de condiciones mínimas es reducir cualquier intento de violencia que pueda presentarse la segunda expectativa que nosotros tenemos es la expectativa de la recuperación económica es decir nosotros necesitamos obviamente elevar los ingresos petroleros por lo menos a 20 mil millones de dólares que insisto está por debajo aún del 50% requerido como mínimo para mantener las condiciones de vida de los venezolanos pero con 20 mil millones de dólares podemos entendernos si nos hemos entendido con 10 mil millones de dólares imagínate que no podemos hacer con el doble porque además nosotros somos estoicos hemos aprendido en la dificultad administrar la dificultad si logramos vivir un año con 700 millones de dólares después de haber tenido ingresos de 55 mil millones te imaginarás lo que podemos hacer con 20 mil millones de dólares ¿no? entonces por lo tanto nuestra expectativa es llegar a esos 20 mil millones de dólares y con esos 20 mil millones de dólares lograr recuperar las condiciones de salud de educación de atención al ciudadano de vialidad de desarrollo de la agroindustria del desarrollo del aparato del petróleo de refinación del petróleo y lograr mejorar las condiciones de vida del venezolano tal cual como lo tuvimos hasta antes de 2013 esas son nuestras expectativas y en tercer término todo eso enmarcado en lo que hemos llamado la diplomacia de paz insistir en el diálogo el presidente Nicolás nosotros hemos insistido en el diálogo pero insistir en el diálogo no significa descuidarnos en términos de protegernos la constitución de Venezuela señala que el tema de la seguridad es un tema de corresponsabilidad entre civiles y militares y por eso que nosotros estamos atentos bajo diversas estructuras para evitar cualquier intento de invasión de agresión de asesinato selectivo de creación de una situación de conflagración interna o de la aplicación de medidas más violentas por parte de fuerzas multinacionales contra Venezuela yo te respondería como le respondió Simón Bolívar al encargado de negocio norteamericano en 1819 Bolívar decomisa dos fragatas dos corbetas perdón norteamericanas con banderas norteamericanas Tigres y Liberty cargadas de armamento para los españoles violentando el embargo que Bolívar había señalado y la neutralidad que el gobierno norteamericano señalaba el gobierno de Estados Unidos envía un delegado de negocio señor Irving y este señor empieza unas comunicaciones desde mayo de 1819 hasta octubre de 1819 con el libertador en un tono altisonante amenaza con una guerra de Estados Unidos que todavía no era la potencia que hoy vemos contra Venezuela y Bolívar le contesta con dos frases que yo voy a utilizar para señalar nuestra convicción la primera es en la frase de Bolívar hemos perdido la mitad de la población luchando contra un imperio la otra mitad está gustosa de seguir su ejemplo para defender nuestra libertad hemos perdido más de 40 mil venezolanos luchando contra las medidas coercitivas en el lateral mucho más que eso estamos dispuestos a defender las condiciones de libertad y de democracia que hemos construido la segunda frase de Bolívar termina Bolívar esa comunicación diciendo pueblos libres vencen imperios poderosos nosotros hemos demostrado que este pueblo libre con este ideal de Bolívar sigue y seguirá venciendo cualquier intento que los Estados Unidos o cualquier otra potencia procure para desestabilizarnos y agredirnos no nos han invadido no porque no han querido Hugo sino que la estructura de defensa y aquí tengo por cierto un libro que hemos construido guerra popular basado en la experiencia de Ho Chi Minh en Vietnam basado en la experiencia de la revolución haitiana que fue la primera revolución en 1804 en vencer a un imperio el imperio napoleónico de las fuerzas armadas napoleónicas nosotros seguimos ese ejemplo estamos preparados para una confrontación si tienen que hacer apostamos a la diplomacia de paz pero también apostamos a nuestra propia seguridad y defensa y vamos a seguir apostando a que este proyecto culmine exitosamente bueno por último cuál sería ese mensaje que tú le harías a través de nuestro medio a esa comunidad internacional que y a nuestros seguidores que pues están confundidos por esa narrativa mediática que se está imponiendo los medios de comunicación masivas acá en el exterior sobre la realidad de lo que pasa en Venezuela el sistema democrático venezolano no es perfecto no hay ningún sistema democrático perfecto es un sistema cada vez más perfectible es un sistema político democrático que más elecciones ha hecho en los últimos 25 años el último cuarto de siglo es el sistema electoral 100% automatizado ni las elecciones en Francia ni las elecciones en Inglaterra ni las elecciones en Estados Unidos son automatizadas como es Venezuela el sistema electoral venezolano es un sistema que tiene mecanismos de seguridad muy importantes y eso asegura un proceso electoral bastante público en este proceso electoral 92% de los candidatos son opositores hay un conjunto de más de 37 organizaciones políticas postulando candidatos presidenciales y nosotros seguimos apostando a la paz yo terminaría con una frase de un poeta español Miguel Hernández que refleja el optimismo que nosotros tenemos Miguel Hernández dice lo siguiente poeta asesinado por cierto por el fascismo en España siempre hay un rayo de sol en la lucha que deja la sombra vencida nosotros siempre vamos a tener un rayo de sol que va a dejar a la sombra que intenta asumirnos en la violencia derrotada y vencida Venezuela es lo que fue Cuba en la década de los 60 y los 70 un ejemplo de dignidad y lo vamos a seguir manteniendo bueno muchas gracias doctor Juan Eduardo Romero diputado a la asamblea nacional de Venezuela por haber conseguido esta entrevista por habernos aclarado por haber analizado ese panorama que se vive en este momento dentro de Venezuela con toda esta controversia que se ha armado fuera de Venezuela que es que es un torbellino informativo y narrativo en las peores condiciones que que prácticamente confunden al 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 seguidor de estas noticias y específicamente pues este esta emisión que que pues pretendo hacer o que estoy haciendo con usted en este momento pues es para aclarar realmente a todos mis seguidores y a toda la gente que nos que que ven esta emisión de radio que van a ver pues sobre la realidad a través de este análisis que con usted pues hemos hecho en el día de hoy muchas gracias gracias por el mejor de los éxitos de los éxitos Gracias.